Música 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 Un poco lento, eh, y de hecho Drakel Podría cruzarse con el Shrack, lo termina encontrando Rápidamente con el epicentro, pero le va a faltar Encargarse de Jubei primero, porque si no, mira Todo lo que tanquea, de hecho, igual hace bastante Daño, Drakel va a terminar desapareciendo Desapareciendo primero, por fin Sebas termina Encontrándose con Jubei, y High Shaggy No podrá aguantar muchísimo más, el costo igual Es bastante ínfimo, ni siquiera Muere Judota, oh por Dios, muy buena manera para Osmium, tenían Nere más, Iván Sí, creo que tienen que seguir presionando, ¿no? ¡Oh! ¡Uy! ¡Kozlam! ¡Puede matar al Storm, eh! ¡Sebas! ¡Tran de aguantarlo! De hecho, dio un pasito Ahí, pensé que podría haber saltado, mientras que Deer Shaker, sin embargo, lo va a terminar pagando bastante caro High Shaggy desaparecerá, y es que Cada vez que está Kotaro, no tiene Ninguna chance de salirse con la suya Tip tratará el escape, Timber Chain le carga Y un árbol cerca a Chakram para ralentizarlo Pero no será suficiente, hablando de Chakram Lanza el suyo Tip, Drake lo acaban de encontrar Y está el bonus strike, inmediatamente cooldown A ver si lo pueden matar a tiempo, el Timber Chain Rápido también con el Chakram, le cortan los árboles La encuentran, los zombies son demasiado molestos ¡Drakel! Es quien se encarga del kill Pues tiene que aprovecharlo Bostrae justamente por ello Van a saltarle todos en la cara a Dovo King Y, bueno, también bastante cuestionable Quedarse ahí a pelear, eh Trata de dar un poco más de regeneración Yubey, pero no va a ser suficiente La fisura es buena, pero falta más apoyo Porque creo que esas iniciaciones las puedes frenar muy fácilmente Con un ring cover, ¿sabes? Con una iniciación en la parte de en medio Van a encontrar a Maliburgos Que va a farmer su daga La van a matar de manera casi inmediata Pero sí, o sea En el momento que alguien te quiera entrar Si intentas Sankin con Storm Spirit Van a encontrar a Maliburgos aquí en la parte de abajo Debería ser un kill bastante lento Pero sencillo Sí Ya lo termina agarrando entonces sin problema Y de hecho se acaban de encontrar también con otro regalito Es el Timber So The Tip Que no está necesariamente en su elemento Ahí está Osmium entonces Para llevarse el kill número 25 Oh no The Shrug Corre High Shaggy Yubey también Pero lamentablemente Electric Vortex Ahora vean Se mete a la jungla Sabe que vean Eso es su arrojar cuerpos Va a morir mucho de los héroes Aquí lo ideal es que mueve el Rough Lane, ¿no? O los supports Uy, cuidado Van a matar a ese héroe No, de hecho Se escapa con muy poquito Y High Shaggy se queda con las ganas Que ni se acerque Sebas, ¿eh? Ya me dio miedito Burstrike Terminan matando a High Shaggy Que estaba intentando hacer ahí la play de la vida Lamentablemente no le salió como él esperaba De todas maneras Son ya 6.000 de Network A favor de la escuadra de Osmium Si es que te cae La iniciación del Echo Slam De Airshaker con la daga Básicamente estará muerto Pero no La iniciación de Burstrike Así Tengamos fe en que volverá En que volverá Axel pronto Mientras que Rubik Igual se termina mostrando Uy, High Shaggy La acaban de encontrar Kotaro viene Le clava entonces el homing missile Pero va a faltar un poco más para iniciarle Draken se lanzó a la cara Pero le faltaba un poco más de cast range Mientras que Mally Burgos Lo frena con la fisura Pero le puede terminar saliendo caro Rubik además roba una fisura Y la mete hermosamente Sliding Todas las dudas disipadas Y justo el comentario que decía hace un rato Queda totalmente anulado Me encantó esa fisura Y ahora termina agarrando también Al pobre de Tiff Trata de escapar El Timber Chain El único arbolito que tenía enfrente Sliding clava la fisura Y que ni se acerque Porque le van a poner el Wurning Dead Y con eso se muere Sliding Se escapa con el TP En lo que es un Team White Asegurado Para la escuadra de Osimium En este punto Creo que es más por el No tanto por el draft Sino por como se ha desarrollado Los primeros minutos Es que ya el CK Y en el momento no puede hacer nada Ecoslam Termina agarrando rápidamente a Drakel Este prende la BKB Y ya no hay más dueño Que le puedan clavar Además se quita el agro de encima Plantan la tumba Para realitizar a High Shaggy Este tenía una esperanza Pero se le acaba la cámara del sueño Mientras que Kotaro Sale a buscar un poco más de presión Drakel fallará El BKB activada El San King intenta el escape Pero tiene la tumba cerca A ver si con esto Podrá salvarse La BKB de High Shaggy Le permite hacer Lo que le da la gana Y Sebas con el poquito Mana que le quedaba Se salvará por ahora Osimium entonces Estirando un poquito más El chicle de lo que debían Así es verdad que ahí Se unieron todos Para tratar de salvarse Pero alguien tenía que morir ¿No? Pero sin la contradicción Del San King Puede terminar siendo Un poco peligroso Kotaro ya lo vieron Ahí está el fantasma Rápidamente con la fisura Este es del shaker Planta la tuba para salvarle Mientras que la BKB termina saliendo Double King No tiene como avanzar en la pelea Los muros de piedra No lo dejan jugar Dios santo Y además está muriendo Salto larguísimo De parte de Sebas Termina impactando Encima del pobrecillo De High Shaggy Que no tiene juego Y encuentra al CK Rubik se lanza de cara Tiene telequinesis En dos segundos Pero igual lo terminan borrando Buena la jugada De parte de Rubik Pero no tenía suficiente Maná Sebas Para acompañarle Fue el internet Vaya el tercer mundo Pasa por ser tropical Ojo Pearl Strike Terminan agarrando Rápidamente al shaker Y se compran Todos los que pueden Porque esto Parece que es la última pelea Según ellos Agarran al San King Este carga el epicentro Para ver cuánto daño Puede hacer antes de la muerte La BKB no es ser eterna Mientras que Soul Reef Rápidamente lo salvan Ojo que se salva Entonces Drakel Pero ya no tiene el epicentro Alguien que lo pueda ayudar No llegaba más Katiu Porque no tiene maná Para apoyarle Y también va a terminar Cayendo por la osadía De querer acompañar A sus compañeros Kotaro se acaba De quedar totalmente solo Se planta la satanic Lo empieza a regenerar Y vamos a ver Si puede salirse con la suya Por el momento Matado a uno Que sean dos Si es que se logra Llevar a Double King Parece que va a ser el milagro Kotaro uno contra todos Y no Se quedó a tan poco Ahí está Roshan Ahí como que intentaban Y por él Saben que no es buena idea Uy Sebas Muy bien Kotaro Que además salvándose a sí mismo Double King tenía ganas de matarle Pero mira Se ha sobre extendido Puede ser la buena Para la escuadra de dos mil Recordemos que todos Se han comprado para estas peleas Entonces DKB Y se encarga de Wudota Rápidamente Mientras que la tumba Todavía está trabajando Pero persigue y persigue Y persigue Las DKB no serán eternas Desaparece entonces el CK Le acompaña a Yubei Que se venga High Shaggy Que lo acaban de encontrar Y Kotaro se plantaba Sin ningún problema Tip intenta el TP Y si bien es cierto Lo consigue Solo Timber Para la defensa de High Ground El CK Es superior ¿No? Bueno Me habías prometido Axel Por cierto Que las partidas ahora ¿Qué son de estos Splitters? Dios santo Moro os trae Encima de Tim Y ya no sé Para quién Trabajan los Splitters Tim prende la DKB Rápidamente Drake Puede estar en aprieto Pero se esconde por el momento Se la desaparcarga a Sebas Termina encontrándose con High Shaggy Recordemos que le queda Todavía tres minutos Para que regrese a la vida Así que más le vale Que no se muera Escapa nada más El equipo de Osmium Es que no sé De quién es cuál No, nadie sabe O sea, ni siquiera El equipo se acaban De stunear dos Con el mismo ¡Oh! ¡Lo hice! ¡No! Y ahora van a borrar Oh, por Dios Ya no tienen buyback Se compra nada más El Timberso Pero es el único Que los tenta Chaos Knight También tiene buyback Pero a ver ¿Qué tal le sale esto? Woodota Aguanta un poco más Parece que el equipo De los mismos Ya por día Está hervido en medio Y van a irse a la parte inferior Mientras que Timberso Se encarga de Woodota Sankin Y también a A un daño Por lo cual Se da un pequeño respiro Llevando directamente Por Gotaro No puedo creerlo Tenía matando de manera inmediata Y es por eso te digo No, o sea El burseo Ah, qué horrible Pero vio con el Splitter Una situación muy difícil Porque cae Uy, de hecho Termina evadiendo Ahí El son también es demasiado No le van a hacer nada Ahí BKB Ahí está tan historiado Por parte de Gotaro Por cual no le importa Absolutamente nada No, no Está haciendo bastante daño No, no Ahí buyback Pero ya está solo No, no va a irse a Timber Sankin Con una esperanza Y si no matan a Gotaro Esto es terrible Para el equipo De la máquina misteriosa BKB activada Yubey termina escapando Por el momento Woodota zonea Con la tumba Y no se rinde El equipo de Osnion Quiere cerrar esta partida De una buena vez Storm Spirit se le acaba de cara Y se encarga de un par Ninguno de ellos con buyback Recordemos que Seca También se ha comprado Así que esa BKB Es lo único Que lo mantiene todavía en pie Está muy mal escondido No Seca Probablemente este sea Su último aliento GG es cantado Yubey lo acepta La victoria va Para la escuadra de Osmium Axel Oh no, volví a morir No Sencha No A